Se cambiaron los papeles Ahora te dejes el que sufre Yo contigo yo me equivoqué Oh yeah, oh yeah No sabía en lo que me metía Pero todo tiene su despedida No sabía en lo que me metía Pero ya, ya se fue Se cambiaron los papeles Ahora te dejes el que sufre Yo contigo yo me equivoqué Oh yeah, oh yeah No sabía en lo que me metía Pero todo tiene su despedida No sabía en lo que me metía Pero ya, ya se fue Se cambiaron los papeles Ahora te dejes el que sufre Yo contigo yo me equivoqué Oh yeah, oh yeah No sabía en lo que me metía Pero todo tiene su despedida No sabía en lo que me metía Pero ya, ya se fue No sabía en lo que me metía No sabía en lo que me metía No sabía en lo que me metía Pero todo tiene su despedida No sabía en lo que me metía Pero ya, ya se fue Pero ya, ya se fue